Andalucía Hiranda Alhambra Mezquita Mi tierra vale un imperio Mi tierra es algo muy serio Mi tierra es la más bonita Su guitarra es mora Su conga gitana Tierra soñadora Que es mora y pimpiana Que ríe y que llora Hiranda Alhambra Enfield Mezquita Mi tierra vale un imperio Mi tierra es algo muy serio Mi tierra es la más bonita een Andalucía que es mi orgullo y mi alegría, mi tierra es su que espera, ya no tiene su bandera, amaré con el nuevo día. Y anda, alhambra, mezquita, mi tierra vale un imperio, mi tierra vale con miserio, mi tierra es la más bonita, su guitarra es mora, su coca gitana, tierra soñadora, que es mora y cristiana, que ríe y que llora. Y anda, alhambra, mezquita, mi tierra vale un imperio, mi tierra es algo misero, mi tierra es la más bonita. Música De Sir, Andalucía, es nombrada la tierra mía, y la sangre me galopan, y me espérense la boca, o cantar esta alegría. Iralda, Alhambra, Vesquita Mi tierra vale un imperio, mi tierra jale con miserio Mi tierra es la más bonita, su guitarra es mora Su jota es gitana, tierra soñadora Que mora es gitana, que ríe y que llora Iralda, Alhambra, Vesquita Mi tierra vale un imperio, mi tierra jale con miserio Mi tierra es la más bonita Iralda, Alhambra, Vesquita Mi tierra vale un imperio, mi tierra jale con miserio Mi tierra es la más bonita Iralda, Alhambra, Vesquita Mi tierra vale un imperio, mi tierra jale con miserio Mi tierra es la más bonita Iralda, Alhambra, Vesquita